Información en vivo desde Chiclayo, una noticia lamentable, terrible, lo que ha ocurrido en la ciudad de Chiclayo. El día de ayer, aproximadamente a las seis de la tarde, se frustró un asalto a una cuadra de la región policial de Lambayeque en la avenida Balta. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que marcas intentaron asaltar a un empresario que había retirado una fuerte suma de dinero de una conocida agencia bancaria en la ciudad. Ellos al ingresar a una cochera fueron seguidos por delincuentes a bordo de una motocicleta. Estos delincuentes descienden de la moto, empiezan a disparar contra sus víctimas. El seguridad de este empresario ingresa al auto, saca su arma de fuego y responde a ese disparo. Se da ese fuego cruzado en ese momento y fatídicamente Jesús pasa por el lugar muy cerca, un mototaxi con una señora y su menor hijo de 10 años. Esta bala perdida impacta en el cráneo del menor, lo cual horas después le causa la muerte. Estamos en estos momentos con el padre del menor, el señor Daniel Serquén, con quien vamos a conversar en estos momentos, porque ellos como familia están en estos instantes en los exteriores de la morgue de Chiclayo y exigen justicia y dar con los responsables de este hecho. Señor Daniel, buenos días, estamos en vivo para Exitosa, nuestras condolencias por lo ocurrido. Se nos comentaba lo que había sucedido, su esposa junto a su niño salieron a realizar unas compras a un supermercado muy cerca de donde había ocurrido los hechos. Sí, señorita, mi esposa fue al supermercado Metro, específicamente en la avenida Balta, acá en la ciudad de Chiclayo, y al comprar ya productos en este caso específico para mi bebé, unos colores que ese día, mijo, ya como vivimos cerca a este lugar, fuimos con mi esposa, fue la que tomó una mototaxi en el paradero, ahí que frente a la oficina de registros públicos, tomó una mototaxi con destino a nuestro domicilio, que es en el pueblo joven San Martín, y al pasar directamente por la calle Junín, y al pasar por, en este caso, unas cocheras, según mi esposa manifiesta, había luces, como un tipo de fuegos artificiales, y el mototaxista le comentó que, dice, están que se matan adentro, y en eso que comenta, mi hijo lo ve mi esposa que estaba sangrando. Se cerró la vida por varias horas, no logró entrar a quirófano en el Hospital Almanzor Aguinaga, ahora ustedes lo que piden es justicia, dar con los responsables. Sí, lamentablemente, pues, ya no pudieron hacer nada ya los médicos en el Hospital Almanzor, eso sí lo trataron de ya prepararlo para operarlo, pero no se llegó a intervenirlo, porque mi hijo sufrió dos paros cardíacos y falleció un poquito, y bueno, lo que pedimos es realmente, pues, que se esclarezcan estos hechos, en qué circunstancias se ha dado, pues, la muerte de mi hijo, que ha ingresado, pues, esta bala fatal a su cerebro de mi hijo. Así es, estamos nosotros, pues, conmovidos, estamos consternados, porque nuestro tesoro, nuestro niño, nuestro pequeño, mi único hijo, 10 años, 10 años, él era del 25 de mayo, este año cumplió sus 10 añitos mi hijo, un aplicado alumno, un aplicado estudiante, eso no lo digo yo, lo dicen sus calificaciones y lo dicen sus mises, sus compañeritos de estudio. Muy bien, señor Daniel, muchísimas gracias, Jesús. Hemos escuchado las declaraciones del señor Daniel Serken, padre de este pequeño. Solo para detallar lo siguiente, se encuentran detenidas dos personas, uno que sería el presunto autor del intento de este asalto, quien está herido, ha sido ingresado a un hospital, al Hospital Regional Ambayique, herido de bala, a la altura de las costillas y del pie. Está, la policía ha podido determinar que viste la misma ropa con la que han podido identificar en este video de las cámaras de seguridad, y él ha sido identificado como Leonel Martín Casas Torres. Asimismo, nos informan en estos momentos la Policía Nacional que se ha procedido con la detención de Juan Edgar Castillo Pulache, el personal de seguridad de este empresario que también realizó estos disparos enfrentándose a los delincuentes. La situación genera mucha más preocupación en la región porque la delincuencia sigue venciendo, a la Policía Nacional sigue venciendo y se apodera mucho más de Lambayeque. Jesús, es la información en vivo que tenemos. Para Éxitos Informa, no hay Libra Camonte. ¡Gracias!